Entonces lo que tenemos es empezar a redondear acá. ¿Ves? Una vez se va. ¿Qué vamos a hacer con estos colitos? Sí. Cuando cortes estos de acá, vamos a cortar los de abajo. Más para la piel, ¿listo? Porque empezamos desde lo más bajito a difuminar. Tampoco podemos dejar que eso se nos vea ahí. Como un peinacho. Entonces, mira así es como cojo la tijerita. Hacia afuera, hacia afuera. Como bien curviadita. No tan pegada así, porque si no dejamos ahí el machetado. Hacia afuera, sí. Y mira así es que acá se ven todos los cortes. Sí. Entonces digamos, ya cuando veamos que ya estamos a la altura que necesitamos, vamos a empezar con nuestra grafiladora. Y va sacando el pelo hacia afuera. Y vamos redondeando. Vamos difuminando todas estas líneas que dejamos acá marcadas. Todo esto que dejamos aquí. Vamos subiendo y vamos redondiendo. Mira, poco a poco nos va cogiendo forma esa jeta. Mira, acá ya empezamos. Ya arreglamos acá. Ajá. O sea, acá todavía no he terminado, ¿no? Pero si nos decimos, no, porque pues la idea tampoco es que te haga todo. Estos. Le damos para el lado, hacia atrás. Y empezamos a unificar acá. Lo difícil con ellos es que el pelo si es que se nos cae. Sí. El pelo no es un pelo que se nos mantenga ahí levantadito. Por eso yo voy cortando y voy jalando. No me adentro tanto para ir mirando qué es lo que estoy haciendo. Ahí va, niña. Anate todavía. Puedes incluso quitar un tres más. Quieta. Yo corté un poquito, a ver, con medio toto. Esto ahí. Ya mira, ya se nos levantó el pelo ¿Qué pasa con el Shih Tzu? Al ser un perro de pelo liso Hay una medida Aproximadamente oscila entre los 2 3 hasta los 4 centímetros Como el medio es como 3 centímetros Cuando el pelo está aproximadamente En esa altura, él se levanta Por naturaleza El mismo peso hace que se nos caiga Entonces cuando vamos cortando Mira, si es que corté y de una acá se levantó Entonces hay una medida Exactamente que ellos Cuando se han visto personas que hacen cortes Totales En Shih Tzu, a tijera, todo el cuerpo Lo que hacen es encontrar Ese punto donde el pelo Se levanta y en ese se van Completos Para poder ver Lo que están haciendo, si no, no van a poder Lograr ver lo que están haciendo Pero esa es una medida Guay como el pelo si estuvo Mirando, si es que como el pelo está Están como muy bajito acá Podemos subir un poquito más Ah, bueno Podemos quitar Mira